Hasta el último día de diciembre, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez continuará aplicando incentivos fiscales con el fin de que los contribuyentes se pongan al corriente con sus obligaciones. Se condonarán recargos, multas y gastos de ejecución para las contribuciones municipales del ejercicio 2013. Al 100%, así es. Todo lo que es el pago de impuesto predial, los derechos de anuncios, derechos de mercados, panteones, todos los rubros de contribuciones municipales. Señaló que la respuesta de los contribuyentes que han aprovechado este paquete de estímulos fiscales ha sido buena. En lo que respecta al próximo año, aseguró que la Tesorería Municipal no prevé cambios en las contribuciones, al menos en el impuesto predial. El impuesto predial se mantiene, en la ley de ingresos no hay ninguna modificación a la base, sigue siendo los mismos, lo que sí es importante comentar de que aquellos contribuyentes que tuvieron una modificación a su construcción, desde luego que hubo una actualización del valor fiscal. Lo que sí está previsto es aplicar estímulos a los contribuyentes que cumplan. El que pague en enero va a tener un descuento del 20% en el pago de su impuesto predial, en febrero va a ser el 10 y en marzo el 5. No dejemos ahí también, sin recordar que jubilados, pensionados y personas de la tercera edad tienen un 50% en el pago del impuesto. Las infracciones al reglamento de tránsito no cambian su valor. Claudia Cantón Chiu, Díaz Noticias.